Los maestros siguen el paro y hay muchos con razón o sin razón, eso no es para juzgar, que protestan por esta medida de fuerza. Y como todo opinión merece el respeto, como todas las otras. Queremos recordarles a Gloria, la conocimos hace dos años, ella es maestra del nivel primario, trabaja a doble turno, da clases particulares. En su casa viaja, desde su casa viajan dos colectivos todos los días. El dinero no le alcanza. No le alcanzaba hace dos años y no le alcanza ahora. Piense usted lo que piense de este paro, pero hay algo que sí podemos hacer juntos. Hay que escuchar a un maestro. Ah, veo que ya está todo preparado. Sí, listo para partir. La cartela y la bolsa típica de la maestra. Con todos los útiles dentro. ¿Falta el guardapolvo? Falta el guardapolvo, permiso. Dale. Ahora, ¿entrás a la escuela ya a ocho menos diez de la mañana? ¿Hasta qué hora aquí? Y con suerte y viento a favor, cinco y diez, cinco y cuarto. ¿Cuánto ganas por vez? Trabajando dos cargos. ¿Cómo dos cargos? Porque si trabajo un solo cargo no me alcanza. ¿Y dónde tiene los cargos? ¿En escuelas distintas? En la misma escuela. ¿Y cómo es esto? A la mañana soy suplente y a la tarde soy titular. ¿Y cuánto ganas? En ambos cargos, siete mil cuatrocientos pesos con nueve años de antigüedad, teniendo en cada cargo mil ochocientos doce pesos de básico. El resto de las sumas es sumas que llegan al bolsillo en negro. Gloria pasa nueve horas en la escuela todos los días, con un receso de cuarenta y cinco minutos promedio para almorzar. A las cinco y cuarto sale, vuelve a tomar un colectivo hasta el centro de Quilmes, otro hasta su casa. ¿Ahora el descanso? Por suerte, pero hasta mañana no. Sigo. ¿Por qué? Porque tengo alumnos de particular. ¿Cómo está constituida su familia? Tengo dos hijos que están estudiando en la Universidad Pública, en la Universidad de La Plata. Mi esposo, que gracias a Dios tiene trabajo, así que por más que la peleamos los dos, igual no alcanza. Y yo cuando vengo de la escuela, doy clases de particular. Que en esta semana, como las clases no comenzaron, los chicos no están viniendo porque no tienen tarea. Y así todo, dando clases de particular, tampoco alcanza. Porque mientras el sueldo sube por escalera, los precios, los impuestos se van en ascensor. Así que no... ¿Los precios lo subieron mucho en su casa? Muchísimo. ¿Qué fue lo que más subió? El supermercado es imposible. Antes yo creo que era una especie de paseo que uno tenía el fin de semana, como para salir y dispersarse y hacer una recorrida por el mercado y ver cosas lindas que a lo mejor no las puede comprar. Y hoy en día es un sacrilegio ir, no se puede. No alcanza. Es la misma lista de mes a mes y el sueldo es el mismo, mes a mes. Y la cuenta es el doble, el triple. No alcanza. Hace años nosotros queremos agrandar para poder tener un comedor. Mi familia es muy numerosa, tengo muchos hermanos, con hijos, casados. Tengo sobrinos nietos y cuando es un cumpleaños, uno está acá como sardina, le encantaría poder agrandar lo que en aquel momento uno empezó con tanto sacrificio, ladrillo sobre el ladillo y expandirlo, pero no se puede. Hoy no se puede. Hoy no se puede. Por ahora es subsistir, poder contener los gastos diarios, poder que mis hijos terminen su universidad. ¿Qué estudiaron? Mi hija abogacía y mi hijo periodismo deportivo. ¿Qué le pasa a los chicos? Ustedes son los que más lo conocen. Este chico va a la escuela pública, que todos los años su ciclo lectivo empieza un poco más tarde. Y si uno se cruza te dice, señor, ¿cuándo empezamos? Señor, ¿cuándo empezamos? Eso es un reclamo a los pibes. ¿Y a ustedes los docentes qué les pasa? Y yo creo que ya es un cansancio, un agotamiento de que siempre tengamos que limosnear lo que por derecho nos corresponde, porque para eso, si bien existe la vacación en cada uno de nosotros, porque creo que si no siguiéramos todos los días presentándonos a trabajar en el aula... Cuando escuchan críticas, también son valederas, ¿no? Dicen, bueno, siempre lo mismo los maestros. Siempre lo mismo. Tres meses de vacaciones. Tres meses de vacaciones, después que hay una vacación en invierno. Trabajan cuatro horas y se quejan y los chicos no van al cole. Me encantaría que esas personas que opinan así con nosotros y no conocen nuestra realidad, estuvieran una semana en nuestros zapatos. Porque ojalá fueran cuatro horas de clases. Sí, son cuatro horas que uno está frente al alumno. Pero para poder llevar adelante esas cuatro horas, una en casa tiene que planificar, corregir lo que enseñó para ver y rever si hay que volver sobre algo que el chico no entendió. Y cuando Gloria, ¿no? Sí. Se queda solo y piensa en aquella Gloria que un día le dijo a sus padres, yo quiero ser maestra. ¿Qué le pasa a Gloria? Y a veces cuando esto nos golpea tan fuerte y nos da en la nuca, uno piensa, ¿en qué me metí? Pero cuando sacamos de lado lo del salario, lo de que se nos cae el techo a pedazos, y uno ve la cara de los chicos, o cuando siente la satisfacción de que un alumno que hace diez años regresó de la escuela y sin embargo el día del maestro se acerca a la escuela con una carta y un regalito y te dice, señor, yo me acuerdo de vos por tal cosa. Eso me dan ganas de otro día levantarme y volver a la escuela y volver a estar frente a esos chicos, aunque a veces el sueldo no alcance, no se puedan pagar las cuentas. Eso es lo que creo es impagable y lo que ayuda a que uno se levante, se ponga el guardapolvo, agarre la bolsita y vuelva al aula. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!